Hoy vengo aquí a presentarles una cosita, la cosita es, tú quieres ver una cosita, la cosita es Calidas Harmonías Vol. 3, Calidas Harmonías Vol. 3, o sea esto se ha hecho con cuidadito, con cuidadito y con... Entonces, el mensaje va directo, la auténtica mierda está en el aire, esto es una bobería, esto es una puta mierda, pero la puta mierda auténtica está en el aire, porque aquí la peñita sabe que esto no es lo que hay, o pero, mierda, Hacer por hacer y nada más que hambre por la base del 90 BPM, devolverse y relamer lo que es, regusto del pasado para hacerte los mandados y saber solo los gustos pa' que no sea complicado ni aun... Me pido que me lancen la comida mientras yo escapo del miedo que provoca los asentires con espasmos que me abren la carga... Hacer por hacer y deshacer un poco más la mente si me siento como en el aire puede que deguste ese flotar durante época, no es nada constante, das la espalda a ese señor, te confiaste, detrás de los caros van los malos disfrazados de los bien llamados protocolos, modales de un robot que ya querrían ser algunos, son temblores de actuar ante ese público, nos crea unos perfiles de psiquiatra que aun estan por estudiar, nos falta practica, mejores cuantos mas lejos, mas tranquilidad, tampoco hay que matarlos por hablar de nosotros como si fuéramos de mierda... El día en que el CaGaHiel a cabeza sea... El día en que el CaGaHiel a cabeza sea... El día en que el CaGaHiel a cabeza sea... El que trató de evitar sentirse mal Subió las escaleras sin mirar como iba el resto Solo, te quedarás mirando como caen las piedras Todos te ven ya convencidos Obligados a vaciarte los bolsillos Uy que, ¿cuánto tienes? No, hijo de... Aquí al lado que los niños se revientan los nudillos por tu sobra Qué bonito, qué bonito hablar De como mis palabras con angustia yo primero Luego corto las cabezas del que mira al otro lado Les vemos, estamos calladitos Esperando a que te sientas como a gusto Se te escapa una sonrisa de que estás como en tu casa Y luego... Sí, como que a gusto Sí, bien, bien, bien De la oscuridad estaba aquí y se nos sale nada O sí, hoy ya no puedo solo Recuerdos de unos cánticos oscuros También en Salamanca Pozos de materia con un alto potencial Si les dejaran Embadurnar sus alas con el fluido ese Interestelar Libertad por la peñita Y hasta soltó tan nuevo Como una alta recuperación Quizá mañana estudo Quizá la oscura Puede que fluya con el Ese que nos vino En el momento instigulado de la vida Así fluido Respiraciones Que contienen almas superiores Que dicen que de vez en cuando Otro... ¡No! 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 Gracias.